Creo que tuvieron una sola y la metieron, por ahí no se pudo jugar como queríamos, no se pudo jugar como queremos nosotros y se hizo lo que se pudo, jugamos todo un 45 minutos, jugamos el viento en contra y se hizo lo que se pudo. En la cancha no se podía jugar, no podía encarar a nadie porque picaba la pelota para el orto y a Forex le convenía jugar porque ellos jugaban a los pelotazos y el referee a toda cota quería jugar, con el tiempo así cuando empezamos a jugar no se podía jugar y él a toda cota quería jugar y nos perjudicó. ¿Por qué tan caliente el final? Es un partido clásico, se juega muy caliente y bueno, los dos queríamos ganar. ¿Se podía jugar en la cancha así Cristian? No, la cancha estaba mal, no se podía jugar. No, la cancha estaba mal, no se podía jugar.